Ahora que Steven llegó a su final, por fin podemos tomarnos un momento para ver todas las transformaciones que Steven sufrió a lo largo de la serie. Ya saben a qué me refiero, sus transformaciones diamante. A excepción del grandote, todo gira en torno a la idea de que Steven se asemeje a un diamante. Y hoy vamos a analizarlo, cómo sus poderes cambiaron y evolucionaron en cada forma. ¿Y acaso será Steven el diamante más poderoso hasta ahora? Averígualo en este video. Primero lo primero, comenzamos con la transformación que lo cambió todo, simplemente conocida como Steven Rosa o como su estado rosa, para diferenciarlo de su mitajema. El estado rosa de Steven es esencialmente una respuesta a la lucha o defensa propia, debido al estrés y al drama que soportó durante su etapa de infante. Su cuerpo ahora relaciona el estrés como una situación de vida o muerte. Eso causa que su cuerpo haga lo que sea que cree que Steven necesite el momento. Sus poderes se amplifican considerablemente. Esto incluye el aumento en su agilidad al punto en que tiene supervelocidad, lo que crea un efecto de fantasma rosa cuando el mundo a su alrededor se ralentiza. En este punto, Steven percibe el tiempo en otro nivel, por lo que es capaz de correr hacia sus problemas. Por ejemplo, cuando Smoky Quartz salvó al señor Smiley en el parque de diversiones, o de literalmente escapar de sus problemas como la primera vez que se escapó de las gemas en la intervención. En este estado también se desata un poder contenido por diamante rosa desde hace mucho, una mortífera ola de energía. Volleyball menciona que esta habilidad puede tranquilamente atravesar paredes. Este poder puede ser una variación de otro que hace que, cuando Steven se siente confundido, hace que su peso aumente más no su masa. Mostrando en Fragments cómo se cae el suelo rajando su ventana e inclusive su taza de rana. Además, tiene la habilidad de proyectar su subconsciente en una pantalla de televisión confirmada en el episodio In Dreams. Es desconocido si es que su cuerpo se volvía rosa en la vida real cuando lo hacía en su sueño. Finalmente, tiene la capacidad de formar un escudo diamante mejorado. Con este, crea una gran barrera en Little Graduation y otro en Fragments en forma de hexágonos. Estos se volvían más fáciles de producir mientras más tiempo permanecía en esta forma. Ahora, en esta primera forma, Steven aún mantiene un cierto control sobre sus poderes. Probado cuando se disculpa con Jasper por haberla golpeado muy fuerte con sus guantes burbuja. También en Blue Birds cuando Greg se corta el cabello. Steven ataca únicamente a Aquamarine y Abel. La diferencia sería que en vez de usar el escudo de hexágonos, decidió usar el de su madre y los echa a las orillas de la playa. Hablando de esta escena, la habilidad de Steven de ascender y descender toma una nueva evolución. Al parecer, logra suspenderse en el aire. Esto es todo por el momento, pero después de esto, su físico cambia. Por razones de entendimiento, me le referiré a esta transformación como Steven Cuarzo, pues es más musculoso y es casi de la misma altura que Jasper, como un soldado cuarzo. Steven obtiene esta transformación, resultado de su entrenamiento con Jasper en Fragments, tomando su cabello una forma muy similar a la de su madre. Supongo que como fue entrenado por un soldado cuarzo, los resultados se asemejan a los de ella. Aunque Steven parece actuar mucho más dominante en esta forma, dejando incluso su dieta vegetariana. En su estado cuarzo, Steven abandona las habilidades heredadas de su madre por completo. En ningún momento usa el escudo de Ross o la burbuja en ninguna de sus formas, sino que crea una estructura poligonal, incluso para capturar a un pez. Tiene un obvio aumento de fuerza bruta, cosa que era obvia, pues antes se contenía voluntariamente. En el tiempo que busca dominar sus nuevos poderes, logra generar numerosas estructuras de hexágono a una velocidad increíble. Y tal como le enseñó Jasper, su prioridad es el combate. Cae en un estado de adrenalina pura, mientras toma parte de una revancha con Jasper. Para nuestro rematch. Resalto que prefiere usar sus puños desnudos antes que la burbuja de Ross. Además que su habilidad de flotar evoluciona aún más. Hasta podría creer que ahora realmente vuela y no solo flota. Todos vimos en Change Your Mind como esa forma de Steven completamente separada de los recuerdos de su madre forma triángulos en forma de escudo. Lo que nos hace intuir que sin esa influencia por parte de su madre, él puede convertir su burbuja en cualquier forma que desee, inclusive en pinchos. Y eso es lo que pudimos ver de Steven Cuarzo. Tiene aún el control, aunque menos, y maneja sus poderes de una forma más destructiva. Esto nos lleva al tercer estado y el más peligroso de Steven. Steven, diamante rosa. Lo que apenas se veía en su forma anterior, se ve con claridad en esta fase. Ahí sus pupilas cambian a dos diamantes rosas. Y su cabello se muestra como una combinación del suyo y el de su madre. Además que pierde sus músculos, aunque también su barriga. Y aunque simule que todo va bien, sus poderes siempre están al tope. Nada nuevo se manifiesta realmente aparte del hecho de que su subconsciente se refleja en otros dispositivos, además de la televisión. Y que ni siquiera necesita estar cerca de ellos. Mostrado cuando Connie recibe un mensaje de este cuando Steven ni se había dormido ni había estado cerca de ellas. Es capaz de dar vida a docenas de Steven planta con una sola gota de su saliva. Su velocidad afecta a los objetos alrededor de él. Su fuerza es tal que puede partir un yunque con un pequeño toque. Y una pequeña emoción grande, que no necesariamente tiene que ser furia, desata su ola de destrucción. Claro que eso tiene que ver con la forma en que Steven va cambiando emocionalmente. Siendo sus mayores influencias sus experiencias en Homeworld Bound, que resultaron en que se viera como una diamante. Lo último en lo que quisiera convertirse. Así que mientras sus poderes son reprimidos por su negación y por sus insistencias de que todo está bien cuando está al borde de un quiebre emocional, creo que el pensamiento que es un diamante también la afecta. Pues, él la ve como la fuente de la muerte de cientos de gemas y de mucha destrucción. Esto desemboca en que trate cada pequeña cosa como un momento crucial. Finalmente, esto nos lleva a la forma de Steven corrompido, que fue sanado gracias a sus propias lágrimas, tal como lo hizo con Jasper. Jamás se le llama así, pero el show no le da ninguna explicación más profunda al porqué de esta forma. Aquí es tan gigantesco que hace ver a su gema extremadamente pequeña. Tan grande que eclipsa por completo al templo, las diamantes y a uno de los brazos del clúster. Además, le crecen unos cuernos rosa, incluyendo cinco en su cabeza pues tiene cinco rulos en su forma normal. Aquí Rebeca junto con su equipo tuvieron la tarea de volver a Steven el antagonista final, pero al mismo tiempo tuvieron que cuidar que no empezara a destruir cosas, lo que daría una razón real para autopercibirse como un monstruo. Aunque eso también puede entenderse que al solo creer que es un monstruo cuando realmente era el momento de demostrarlo, se detenía, demostrando su lucha interna por salir. Digo, apenas se atacó al templo. No parece que trató de hacer algún daño y fue fácilmente contenido por lápiz. Está claro que tomaba control pues su ola destructora no hacía tanto impacto y antes cuando ni siquiera lo intentaba, causaba un gran hueco a su alrededor. Si bien Diamante Blanco trata de usar su poder en Steven, ella termina horrorizada diciendo que no es él, lo que es bastante perturbador. A todo esto me pregunto si Steven Corrupto podría lanzar llamas. Digo, las rubies pueden, las guerreras cuarzo también. Y por lo que vimos de las otras diamantes podemos asumir que controlan el elemento que se relaciona a su color. Me hubiera gustado verlo botando fuego por la boca. A todo esto me sorprende que nadie haya tratado de buscar un televisor para ver si el subconsciente de Steven estaba siendo reflejado en Steven pidiéndole ayuda a sus amigos. En conclusión, no vimos nada importante de la forma más poderosa y misteriosa de Steven, aunque en parte se debe a la poca duración del episodio y a la necesidad del crew para terminar la serie. Creo que esto se puede excusar con que ni Steven sabía lo que pasaba pues se encontraba en un enorme punto de quiebre, aunque tal vez, mientras menos sepamos, de esta forma mejor. Aún espero que saquen un libro donde expliquen todas las características de cada forma de Steven, tal vez un libro arte conceptual como ya ha sacado Rebecca. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Les gustaría tener más información de cada una de las transformaciones? Me recuerda mucho a Dragon Ball. Y ya saben que Rebecca se basó también en Dragon Ball y en otros animes para crear su serie, entonces estaría genial que nos explique un poco más de cada Power App. ¿Ustedes qué dicen? Dejen su opinión en los comentarios. Ya saben que un like y una suscribida es un kilo de ayuda y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!